muy buenas tardes gente de argentinos estos argentinos play la previa si la previa de la nueva fecha de la liga profesional ni más ni menos la que vamos a enfrentar como local en el boomerang diego armando maradona a platense fecha 16 claramente la bonita no ve ya mi nombre transmitiendo por el youtube oficial del club recuerden suscribirse al canal previa con muchos datos con mucho para ver la hemos preparado con el señor javier roy miser que paso a darle la bienvenida y hablar de todo lo que no sólo tiene acostumbrados sino algunas cositas más que tenemos algunos as haces más que tenemos bajo la manga cómo anda todo bien la verdad no cómo estás un saludo para vos para la gente argentinos obviamente que hace almuerza se ve la previa un cafecito tranquilo y se va para la cancha tempranito va a haber mucha gente así que para entrar tranquilo vaya temprano así puede disfrutar la previa y después un lindo plato fuerte a las seis de la tarde un lindo partido para ver argentinos si gana se acomoda muy bien en el lote de los de arriba ella está ahí ahora bueno vamos a ver si con el triunfo ojalá se dé podemos acomodarnos más cerca el técnico tucumán que juegan el día de mañana claro exactamente al menos esta mañana quedaríamos a dos de la punta bueno nada y también en este caso podríamos pasar circunstancialmente a gimnasia que también juega mañana laguna del mediodía con sarmiento así que nada quedaríamos más que bien posicionados hablemos primero de los concentrados porque son otra vez 23 tenemos nuevamente a lucas villalba entre imaginamos incluso que va a estar dentro del 11 en lugar de gonzález no sé que a usted no le gusta la futurología pero yo me animo un poquito más dígame cuáles son los 23 en orden de números como le gusta usted la única no es sorpresa sino que es el único ingreso no hay ninguna baja por lo cual se agrega lucas villalba la lista de 22 del partido que enfrentó argentinos con patronato en paraná hace tan sólo es cuatro cuatro días y medio y son por orden de dorsal bien usted ven la placa en pantalla miguel torren kevin mccallister federico redondo lucas villalba javier cabrera alan rodríguez gabriel ávalos andrés roa leandro fino quieto luciano sánchez gastón verón franco moyano tiago nuz luciano gómez federico lancilota leonel gonzález david salazar josé maría herrera mariano vítolo matías lugo marco di cesare pablo minizale y nicolás reñero bueno yo imagino un único cambio villalba por gonzález veremos si milito hace alguna otra modificación el rival es platense no se me alarmen ya vamos a dar el historial primero quiero saber quién va a ser el árbitro muy bien bueno a ver el partido lo va a dirigir leandro rey hilfer que no tiene un historial muy largo con argentinos en el bar este todavía no está confirmado vamos a ver ahora en las próximas horas que se lo confirman yo tenía notado a mauro vigliano pero no lo puedo asegurar así que este voy a verificarlo en breve y estamos viendo esto lo voy a confirmar leandro rey hilfer dirigió argentinos en cinco oportunidades un triunfo para argentinos un triunfo para el rival tres empates la última vez que dirigió argentinos también fue el amigo armando maradona el pasado 26 de junio hace un poquito más de dos meses por la quinta fecha fue empate uno a uno contra arsenal de sarandí la vuelta y el gol de nicolás reñero empató comán colman perdón para arsenal cuando estaba en arsenal ahora ya está en barracas central las cosas fueron cambiando y mucho en este tiempo exactamente colman había hecho como bien decís el gol del empate bueno hablemos de platense no que es nuestro rival un partido que va a ser muy importante para la gente lo decíamos en la previa en la de la semana argentinos perdón primero con público contra platense en el boomerang diego armando maradora recuerden a la gente de llegar temprano el partido es a las 18 horas contame el historial con el conjunto calamar muy bien a ver argentinos y platenses se enfrentan por todo concepto desde 1927 y solamente lo hicieron en primera división jugaron 83 partidos en total entre torneos de liga y copas nacionales 21 ganó argentinos 29 ganó platense y empataron en 33 ocasiones siendo argentinos local 40 partidos 11 triunfos argentinos 15 de platense y 14 empates como bien hablábamos en el último programa de la semana de argentinos que quizá alguna gente no lo ve y si ve la previa mucho tiempo ha transcurrido desde la última vez que argentinos y platenses se enfrentaron en el diego armando maradona cuando no se llamaba así sino que se llamaba no tenía nombre en realidad era el estadio argentino juniors con público porque la única vez que le hicieron desde que platense volvió primera fue aquel 0-1 de la copa de la liga 2021 pero era a puerta cerrada por el tema del covid por lo cual va a ser la primera vez desde septiembre de 1982 que argentinos y platense juegan en boyacá y juan agustín garcía además bueno quiero remarcar un par de cositas que estaba viendo desde ese partido desde ese 1 a 1 allá por el metropolitano del 82 que usted bien marca argentinos hizo de local contra platense en 16 oportunidades sí y solamente ganó dos ojo al piejo con esto o sea ganó en el clausura 99 recordamos el día del gol del pueblo quinteros en cancha de platense y 2 a 0 por el bien digo 2 a 0 por el torneo 87-88 exactamente sí con patricio hernández y espíndola sí bueno ese ese es a raúl es josé espíndola y debutaba en el arco de carlos mario goyen exactamente es tranquilo goyen villalba cejas lorenzo y mayor patricio hernández batista comiso castro espíndola y cataldo de los 11 del bicho o sea que se jugó en cancha de ferro o sea sobre 16 partidos que argentinos hizo como local incluye obviamente la derrota en el tío armando maradona solamente ganamos dos o sea es un rival muy complejo verdaderamente y recuerdo usted recién nombraba el último partido con público y el último partido con público que argentinos gana como local mire que esto es una tarea fue por el metropolitano 81 3 a 1 2 golpes por él y uno de díganlo usted el otro el ILEU estaba yendo a otra cosa por eso usted me ve quizá con la cabeza en otra cosa por el tema del árbitro del VAR y es nomás Mauro Villano el que aparece como designado y Germán Delfino había sido en el partido pasado con Patronato yo tenía lo mismo anotado en alguno me equivoqué y era ese el error mío por eso me quedé en otra cosa y es Mauro Villano nomás en este partido Germán Delfino fue el partido anterior con Patronato me pidió que le verifiquen lo del partido con Platense del 81 no, dije que usted porque tiene un apellido medio complejo dos goles de Morel y uno de Villileu ¿así se dice? ah, de Bollier el gol de Bollier que se escribe Bollier pero se dice Bollier ahí está Bollier bueno, usted ya de esa época el Chavo Ansarda había hecho el gol de Platense de tiro penal cuando el partido iba 3 a 0 y de hecho si uno piensa sacando por ejemplo el 1 a 0 hasta ir al 2 a 0 del 87-88 fueron muchos los partidos que el argentino no le pudo ganar no le pudo ganar en la cancha de Atlanta en el Malvinas Argentinas en cancha de Ferro en cancha de Vélez o sea, le ha costado mucho Platense es un rival muy duro para argentinos por lo menos haciendo las veces de local ¿sí? ¿Puedo contarle algo más? Sí ¿una cosita más? ¿Se acuerdan del último partido? en cancha de Platense sí 2 de mayo sí aquel tiro libre sobre la hora de Platense que pega en eh eh no lo puedo yo no me acuerdo pero sé la acción que quiere decir de la mano ¿no fue Villalba o no? creo que pega en Galarza ¿sí? Ah, Galarza, sí este eh y el árbitro termina el partido exactamente el VAR lo tendría que haber revisado sí, podría ser una derrota tranquilamente supone que lo revisó y no consideró penal bueno, ¿sabes quién era el árbitro del VAR? Mauro Villano Mauro Villano exactamente mismo que es en el día de hoy en unas horas perfecto por último y antes de meternos en el partido del recuerdo eh argentinos ha enfrentado Omar de Felipe que es el el técnico rival en esta ocasión en siete oportunidades lo hay bueno fue justamente el técnico de Platense en en este partido que recién recordabas también lo enfrentó dirigiendo a New El Sol Boy Quilmes y a Olimpo de Bahía Blanca el bicho acumula dos victorias dos empates y tres derrotas o sea estas son las previas que me parece a mí más nos gusta porque son las que tenemos todos los números en contra y que son las lindas de romper ¿sí? la verdad es que no hay muchos partidos en 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 las redes en YouTube sobre todo eh sobre argentinos Platense como local y sobre todo en cancha argentinos recordemos que desde el 82 no se enfrentan a la cancha de argentinos con público eh y encima ese partido fue el primero nocturno de la historia de Boyacá o sea 7up la empresa de gaseosas había puesto el dinero para que las torres de iluminación que pertenecían a la cancha de Vélez vayan a la cancha de argentinos para eh que tengamos iluminación nocturna y poder tener partidos eh en nuestro estadio ese 1 a 1 fue con goles de Sergio Batista para argentinos y Cabral eh para Platense pero me fui un poquito más para atrás y ahora va a ver las imágenes son muy cortitas después va a ver imágenes de de fotos y de diarios es del famoso partido que supuestamente crea el clásico eh aquel 23 de noviembre de 1980 estos 14 segundos de video que usted va a ver con una apilada de Maradona un una salida de en falso de Villasuto y el gol de Pedro Remigio Magallanes para el 1 a 0 y después el saludo final de Diego Maradona a la gente y en la foto que ve a continuación está el golazo de tiro libre de Silvano Espíndola para el 2 a 0 este después en el en el complemento perdón al revés el gol de Espíndola fue el primero el 1 a 0 el gol de Magallanes fue el segundo el segundo tiempo descontó Grimoldi para Platense y no le alcanzó Platense con el empate seguramente clasificaba a los cuartos de final de este Nacional 80 pero la derrota y el triunfo de River sobre Chipoleti le alcanzó al equipo de Núñez para clasificarse y estar en cuartos de final después Argentinos no podría pasar de esa fase porque caería derrotado con Racing de Córdoba fue 1 a 1 como local en Vélez y derrota en Córdoba por 3 a 1 Racing de Córdoba jugaría la final contra Rosario Central que iba a ganar en la ida 5 a 2 y perder en la vuelta 2 a 0 le alcanzaba igualmente para ser campeón del torneo nacional del equipo Rosarino para Argentinos en el último partido oficial de Diego Armando Maradona en Argentinos después jugó a algunos amistosos a fines de ese año y durante el 81 Ayes Carabelli Bartolomé Franceschini y Domenech Vidal Daniel Tabita García y Diego Maradona Pedro Remigio Magallanes Silvano Espíndola y Pedro Pablo Pasculli en el segundo tiempo lo reemplazó el paraguayo Morel Biasuto Cortés Sánchez Otelo Gullón Correa Picerni luego Gómez Grimoldi y Magaláes que había jugado en Argentinos previamente Búveda Oviedo y el Chau Banzarda en el complemento lo reemplazó Juárez en el banco de Argentinos estuvo el uruguayo Walter Corvo como arquero D'Angelo Mario Cariaga y Fabret Tocali Mancinelli y Gile fueron los de Vladislav Ocap que era el técnico de Platense el Zurdo López el de Argentinos Alberto Ducatelli fue el árbitro de aquel encuentro del domingo 23 de noviembre de 1980 Bueno, creo que quedamos más que completos muchísimos datos para que la gente en la previa llegue temprano la pueda tal vez ver mismo a través del celu o se pueda comentar con sus compañeros así de sillo de banco en el boomerandigo Armando Maradona todos estos datos que estamos dando Díaz 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 Cerramos con una triste noticia una efeméride pero que no estamos a recordar en el día de ayer falleció Martín Roberto Canseco aquel wing derecho del equipo de 1960 el famoso y recordado quinteto Canseco Pando Carseo Hugo González y Sierra Canseco era el último lamentablemente de los muchachos que estaba vivo de esa delantera y se nos fue en el día de ayer en Tucumán nos avisó la gente de Atlético a través de Silvio Navar que le mandamos un abrazo grande bueno están los cinco tirando paredes y rompiendo redes en el cielo ahora así que va nuestro recuerdo desde Argentinos Play para Martín Canseco y el homenaje y el saludo para su familia y amigos dando aquí nuestras condolencias perfecto sí era una información que no podíamos dejar pasar pero bueno quedamos completos ojalá que el bicho desde las 18 llegue en temprano para y dar un buen recibimiento del equipo que dije Gabriel Milito le gane a Platense por una nueva fecha de la Liga Profesional nos vemos pronto sigan prendidos las redes de Argentinos chau